Barbie honra a las heroínas de la pandemia con unas muñecas inspiradas en este modelo a seguir. En minutos en las noticias del entretenimiento les mostramos a las nuevas integrantes del universo de la muñeca más famosa del mundo. Hola bonita noche para todos y bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Hoy los saludamos desde la biblioteca pública Virgilio Barco que recibe a las ferias locales, una actividad que se suma al cumpleaños número 483 de Bogotá. Cultura para celebrar a esta hermosa ciudad. Un estudio revela que la ropa de segunda mano es el futuro de la muda, una tendencia sostenible que llega para quedarse y que se dispara después de la pandemia. Mattel, la fábrica de Barbie, la muñeca más famosa del mundo, presenta una colección de muñecas que busca destacar el trabajo de las mujeres de la primera línea de la pandemia del coronavirus. Desde la biblioteca pública Virgilio Barco aquí en la ciudad de Bogotá me despido, pero solo por hoy, porque mañana tenemos una cita nuevamente con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Que tengan una bonita noche, que descanse.